Buenas a todos gente de YouTube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a mostrar Un servidor privado de Clash Royale Pero no Vamos a ver nada de eso Vamos a mostrarle La partida más rápida De un servidor Privado de Clash Royale Y esta vez voy a usar Fun Royale Quedamos en el anuncio Ya salió la nueva versión de Clash Royale La 1.9.3 No le pude dar En modo normal Porque el servidor se pega Vamos a irnos al entrenamiento Que es lo único que funciona A los que no han visto Esto Y la partida duró Dos segundos Si no lo pueden creer Lo haré otra vez Teníamos tres minutos Para hacer La Partida de Clash Royale Pero duró Cinco segundos Bueno Esto era todo Por el video Suscríbete Comparte Y dale like Este video